Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Ya saben por qué estamos aquí, ¿verdad? Primero quiero agradecerles porque ya somos 163 mil. Muchísimas gracias, son lo máximo. Sigan suscribiéndose, gracias. Aquí pues la resumidora más resumidora de todo YouTube. Les viene a traer el chisme del momento. Pero vamos a empezar con otros porque si no, esto no sería un chisme sumo. Ay, no van a saber que me dio hasta penita esta situación. Resulta que el chisme de que Bryce y Addison ya rompieron está más fuerte que nunca. La cosa es que el paparazzi de siempre, o sea, este chico lo conoce en todo el mundo, fue a preguntarle amablemente a la Addison. Pero como ella no le quería responder, el chico se le ocurrió perseguir hasta su carro mientras ella estaba llorando. Hey Addison, ¿cómo se va? Estoy bien, gracias. Bien. ¿Son los rumores de verdad que Bryce le rompió con alguna chica de Savionta? No creo que no quiero hablar de nada con lo que se trata de... ¿Qué hay que hacer con Bryce? ¿Sabes a esta chica? ¿Tienes hablar con ella? ¿Sabes quién es? ¿Crees que todavía hay esperanza para Bradison? ¿Crees que Bradison se ha hecho? No te puse, no te puse. Gracias Addison. Obviamente esto alteró mucho a todo el mundo porque si ya la ves llorando, porque sigues ahí persiguiéndola. Algo de verdad debe haber en el asunto para que ella se sienta mal. Aparte que le estaba preguntando por el chat que salió. Bueno, sus amigos también se incomodaron. Este tipo de invasión a la privacidad es lo que le ha causado a muchas celebridades una depresión nerviosa en el pasado. ¿Qué te pasa? ¿Realmente vale la pena cualquier monto de dinero por hacerle esto a alguien? Además, el mismo muchacho fue a perseguir al Bryce a preguntarle acerca de la relación y esto le dijo. Enojadísimo el Bryce después de que de verdad ellos se trataban muy bien. Algo debe haber porque Addison publicó esto. Los amo y siempre estoy muy agradecida por el tipo de palabras y apoyo que me demuestran. Compartir mi vida con ustedes me hace feliz, pero elijo manejar algunas cosas fuera del internet. Ustedes dicen que si ellos ya rompieron por algo que hizo Bryce, ¿creen que Addison lo perdone? Otro que también se está metiendo en más problemas es el James Charles. Resulta que este chico con el que había tenido el problema de los pantallazos. Dice que se le han metido a la computadora y que le están sacando fotos también privadas. Es por eso de que va a denunciar a James. Updates. Están buscando sus cosas de computadora y tratando de encontrar más información sobre eso. Y van a contactar a personas que conocen a personas para traer el caso a más. Y tengo los números de caso, así que... Sí, también van a mi teléfono y viven todas mis nudes. Encima le pone en camino a la estación de policía. Chao, sister. ¿No les dije que este tema seguía? Pues sí seguía. Vamos ahora sí con el tema que todo el mundo está hablando y nos ha vuelto locos a todos. Jimena, Jimena tenía razón porque, Jimenita, tus palabras hicieron realidad. Mira esto. ¿Pero saben qué va a pasar mañana? Jimena cancelada. ¿Qué va a pasar después de eso? Cancelada otra vez. ¿Por qué? Nada más porque la gente me quiere cancelar. Pues sí, eres media brujita, media divina porque resultó así. Vamos en orden. Primero salieron unos audios de Jimena diciendo de que ella se arreglaba para la gente con la que andaba. Aparte pues de que insultó un poquito a los hermanos Martínez. Para arreglarme, las vacas no salen solas, tengo que alocarlas un poquito. Tengo que verme bien puta perra, indominable, potra, inalcanzable. Para grabar otra vez ese puto video viéndome bien pinche hermosa. Y que las vacas digan, ah no mami, es hora de que yo esté arriba de este juego. Emilio no me va a alcanzar, güey. A mí no me la pela, güey. Emilio es un pendejo. Entonces vienen los tweets de Emilio. De las personas falsas yo solo quiero una cosa, distancia. Soy feliz por saber cómo soy por mi alrededor. Aquí todos soñamos, no queremos estar por encima de los demás. Es donde Jimena anuncia, voy a hacer un live a las 12 en TikTok. Tiene mucho que contar. Y sí, señores, se fue, pero se fue a contar todo exactamente lo que pasó. Aquí lo más importante. Primero decía de que cuando ellos iban a su casa, pues apenas los veían. Ni siquiera saludaban a la mamá. Una hora. Y ellos iban a mi casa. Entraban a mi casa, no saludaban a mi mamá. No saludaban a mi hermana. No decían nada. Y todavía entraban a mi cuarto o estaban en mi sala y se ponían a grabar. No me preguntaban cómo estás, cómo te fue hoy, qué hiciste hoy. Una hora al día nada más los veía. Contó también que cuando ella quiso colaborar con Taylor, el estadounidense, pues Emilio le dijo de que no, no, que se espere un ratito, que ellos ya habían hablado y que todos iban a colaborar juntos. Ah, una semana antes de irme a Los Ángeles, yo estaba con Samuel. Y me había escrito Taylor Holder, que es uno de Estados Unidos con el que colaboré. Y me escribió para colaborar conmigo, no con nosotros. Conmigo me escribió, me dijo, quiero colaborar contigo. Y yo le dije que sí. Entonces de que le mandé un mensaje a Emilio, le dije como de, oye, este, me voy a colaborar con Taylor. Y Emilio me dijo, no, no lo hagas, yo que tú no lo hago. Y le dije como, ¿por qué? Iván y Taylor son amigos desde hace años. Hemos quedado a colaborar en un FaceTime, hablamos con él en FaceTime. Le conté a Taylor, le dije, esto es lo que me dijeron. Y me dijo, no, es que no hemos hablado, ni siquiera tienen mi número, yo no tengo su número tampoco. Y yo estaba así como de, en shock, estaba como de, me mintieron. Otra vez. De que no, yo no hablé con él, yo no, yo no hablaba con ellos. De hecho, ni los sigo. Emilio, Taylor no los sigue. Y luego, este, cuando estaba en Los Ángeles, Iván me mandó un mensaje como de, ¿cuándo vienes? Seca. Y me dijo como de, ¿qué tienes? Te noto rara. Y le dije como de, tengo una duda, ¿por qué me mintieron? Y me dijo, ¿a qué te refieres? Y le dije, sí, Emilio me dijo que ustedes habían hecho FaceTime. De esto también tengo pruebas. Le dije, ya hablé con Taylor y me dijo que no hicieron ningún FaceTime y ustedes me dijeron que sí. Y Iván me dijo de que, yo nunca he hecho FaceTime con él, no es cierto, a lo mejor no entendiste bien. Nos referíamos a que él y yo íbamos a tener un FaceTime. Iban a tener el FaceTime. Cuando Emilio me dijo que ya lo habían tenido, que eran amigos. Eso fue mentira, gente, porque ellos nunca hablaron y Jimena lo comprobó con Taylor. Luego contó todo este tema de Carlota, que era la perrita de su amigo Mau, pero que también Carlota se llamaba una chica con la que Emilio estaba ahí, pues, tirándole letra. Y cuando Jimena publica ese nombre en Twitter por la perrita de Mau, él se confunde y le dice de todo a Jimena. A Mau López, yo le llamo Nene Supremo, y todo el mundo sabe eso. Y Mau López tiene una perrita que se llama Carlota. Y yo tuite, subí un tuit que decía, ojalá alguien me trate como el Nene Supremo trata a Carlota. En ese momento Emilio hablaba con una niña que se llama Carlota. Y cuando Emilio vi ese tuit, creyó que yo me estaba refiriendo a Carlota a ella, y Nene Supremo me refería a él. Y me dijo de que, ¿qué estás haciendo? Y yo dije como de, ¿de qué hablas? Y me dijo como de, ¿por qué hablas de Carlota? Y Emilio, en vez de decir como de, ay, perdón, me equivoqué, creí que te referías a mí con Carlota. No, me empezó a regañar. Además que también aclara que él tenía algo con alguien cuando fueron a la playa. Él había llevado a una chica. A Cancún, la segunda vez, Emilio invitó a una niña. Invitó a una niña de España, que no se aprende la novia de la maleta. Bueno, pues, eso fue real. Emilio invitó a una niña. La verdad, no sé si estaban saliendo. No sé si eran novios. La verdad, no me enteré de eso, pero yo sé que él llevó a una niña. Bueno, en ese punto es la privacidad de Emilio. Pues no, entonces él no quería que nadie se entere con quién sale. Está muy bien. Igual sentí que el momento de que Jimena publica el nombre Carlota, lo hacía para llamar la atención de Emilio. Es lo que yo siento. Igual cuando ella le explica que era lo de la perrita, pues el otro debería haberle pedido disculpas. Creo yo. Lo que sí me incomodó un montón es de que Jimena dijo de que le restringían muchas cosas que hacer. Y encima querían que baje de peso, que se opere, que cambie de look, porque el team era de gente guapa. No hagas esto, de que elimina esto. Eso me decía Emilio. Emilio, cada vez que me decía Jimena, yo le mandaba mensajes. No me asustes, ¿qué pasó? De que le dije pendejo a un niño que me dijo que tenía que cambiar mi contenido, que tenía que subir fotos más de que destapada, que me tenía que operar. Ellos me decían, cambia tu contenido. Cuando ellos me invitaron al team, me dijeron, este es un team con gente que tiene buena personalidad. Y al final me dijeron que era un team con gente guapa. Entonces fue como... Para hacer corta la historia, pues también dijo que cuando quiso colaborar con Víctor, ellos se enojaron mucho porque no se llevan y no querían que colabore con él. Y subió una historia con ellos, los etiqueté, subí una historia con ellos. Y tuve que borrar la historia porque Emilio me dijo, no hagas famosa a la gente que no se lo merece. Y con el team que también tenía un poco de recelo, era con los prive porque los veía como competencia. Entonces vino Emilio a decir. Decir inventar cosas malas sobre mi vida privada para que así tu conciencia duerma tranquila. Tienes la suerte de toparte con personas que no juegan a ese juego. Pues sí, empezaste a jugar porque ya vinieron las capturas por las dos partes. Primero Jimena. Donde exactamente le dice porque está colaborando con Víctor, que es un tal por cual, que no lo debe hacer. También Jimena subió la captura de lo de Carlota y la perrita de Mau. ¿Ves? Y él le dice, pues a buen momento tuiteas eso. Sí, pues yo también lo vi como que de doble sentido. O sea, a esa parte sí le doy la razón a Emilio. Y donde Jimena pues le decía todo lo que sentía, que ellos no se veían. De que ellos pasaban todo el tiempo editando. Que no tenían tiempo ni para juntarse. Entonces, su malestar pues, ¿no? Es donde Iván y también Emilio subieron las capturas. Donde Jimena se disculpaba por todo lo mal que había hecho. Y que quería llevar la fiesta en paz con ellos. Y que quería quedar bien. Y ellos también le respondían de una manera agradable. Que no hay ningún problema y que cada uno por su camino y que se lleven bien. Es donde Jimena tuitea de que ella se disculpó. Sí, que es verdad que se disculpó con ellos. Pero que ellos jamás se disculparon con ella. Aparte, Boggy también subió una historia de una chica. O sea, un comentario que habían hecho sobre que Jimena es la que arma las polémicas. Que el team no tenía nunca polémicas. Y que con ella sí tenían problemas. Cuando Jimena había sacado de este lío a Boggy. Boggy, nunca te metieron en este lío. Es más, no dijeron nada malo de ti. Pero en fin. El que sí no perdió la oportunidad, obviamente, de salir a hablar fue Víctor. Que hizo una historia con lo mismo que había publicado Jimena. Que ellos, pues, no se llevaban y no querían que colaboren con él. Así está la cosa de fuerte en el lío de la Jimena con los hermanos Martínez. Imagínense, gente. Igual ella aceptó que sus amigos, sus amigos, le habían dicho que se separe de ellos. Además, también decía que la manipulaban en el team. Y me di cuenta que sí, estaba viviendo bajo una manipulación de ellos. Y cuando dije todo eso de que quiero volver a ser como yo, fue porque cambié por ellos. Porque yo sin darme cuenta, quería cambiar por ellos. Y me hacía sentir mal por muchísimas cosas. Porque me manipulaban. Y esa es mi experiencia en el team. Guau. Y aquí vamos a pasar a la sección cuna papicuna. O sea, gente, el cuno tuvo razón después de todo. Yo no quiero tener nada que ver con los amigos Martínez. Y por la cual estoy muy, muy, muy en desagrado con lo que hacen y dicen. Y con lo que representan de que son una familia. Y de que se quieren. Y de que son un team como que muy único. Que no sé qué. Cuando, pues, a esta persona que yo quiero tanto la tratan muy mal. Es más, no celebra que tuvo la razón. Dijo, bueno, pues las cosas caen por su propio peso. No pasa nada. Así como yo tenía mis errores. Es normal porque somos humanos. Yo continué con mi vida y me enfoqué en mi trabajo y mis metas. Y me quedé tranquilo de que la verdad siempre gana. Y todo cae por su propio peso. Yo sigo feliz. Y viviendo cada día como si mañana fuera el último. Él solito esperó que esto pasara. Y yo sí le creí a Kuno. Porque yo sí veo a los hermanos Martínez. Unas personas de negocios. Son unos chicos de negocios. Y la JJ creía más en la amistad. Y pues hablando del Kuno. Ay, me dio algo cuando lo vi colaborando con la Alejandra Guzmán. Yo les digo. Porque Alejandra es una persona un poco difícil de tratar. Por varias entrevistas que he visto. Por lo que cuentan. Las experiencias. Sus amigos que están alrededor de ella. Y yo decía. Si el Kuno dice una palabra que a esta señora no le gusta. Ahorita lo manda el demonio. Y yo viendo la colaboración. Decía. Por favor, que el Kuno no diga nada. Que el Kuno no hable. Estaba sudando frío. Pero por suerte todo bien. Es más, el Kuno explica qué es lo que van a hacer juntos. ¿Se viene con ella igual es música o también es cosas de TikTok? También vamos a tener un poquito de ambas. Por lo menos que ya estoy adentrándome en este mundo. Y pues también referente a TikTok. Que es mi plataforma principal. Y de mi nicho donde siempre voy a estar. Bueno, no entendí bien si iban a hacer. O sea, sí TikToks. Pero también canción juntos. Lo que sí me gustó mucho es de que Kuno está colaborando con Luisa Redondo. Y le gusta, y le gusta. O sea, no le gusta el muchacho. Le gusta colaborar con él. Y están muy contentos los dos. Arriba Perú. Vamos con la sección Primbe. Quédate aquí para ver a Primbe. Pues resulta de que ya en España. Ya se despidieron de Brianda y de Legna. Lo que sí me quedé ahí pensando. Es cuando abrazaban a Mari y le decían. Nos vemos en México. Nos vemos en México. Para ella me abuela. Tío, se los duro. Se me recuerda el gano. Sí, lo tengo que ver. Es decir que los chicos sí van para México. O sea, Naimi y Mar. Harán colaboración con todos. Así como cuando se juntaban en grupito. Yo quiero ver eso. Pues Mar en un en vivo también habló acerca de Naim. Que sí le gustaba. Y que no. Empiecen con las etiquetas. Que ellos no tienen etiquetas. Y Naim me ayudó muchísimo en eso. Que siempre me intenta subir la autoestima. Siempre. Claro que me gusta Naim. Todo el rato me están diciendo. Tócate el pelo si eres novia de Naim. No queremos etiquetas. ¿Por qué tenéis que ponerlo a vosotros? Además, también dijo de que Brianda le cayó súper bien. Brianda está aquí en la casa. Y es una persona increíble. Yo la veo y me transmite muy buena vibra. Muy buena. Está todo el rato sonriendo. Me encanta. Por otro lado, viene el ex de Darian. O sea, a él no se metió en ningún problema ni nada. A él le preguntaron sobre Darian, si se llevan bien. Y también por ahí le preguntaron de Yashlem. Sí, Darian es una chica muy linda y es un ser humano impresionante. Pero no, dejamos de hablar hace mucho tiempo. ¿Qué piensas de Yashlem? Nada, no tengo el gusto de conocerlo. ¿Tienen los TikToks a Darian? No, la verdad es que me da muchísima risa. No, no. Síganlo haciendo. Pues claro, si su ex no tiene ningún problema, además no lo conoce. ¿Qué más puede decir el chico de ellos? Además, le preguntaron al papá de Darian si le molesta si le dicen doña filtros a la Darian. ¿Qué opinas de que le dicen doña filtros a Fer? ¿No? Pues los filtros son para ponerse y usarse. Si no, ¿para qué los ponen en TikTok? Se vale y si no le gusta a la gente, pues no pasa nada. Ya son 22 millones creo y con unos que les caiga mal, pues no pasa nada. Y como yo también lo he repetido muchas veces, los filtros están para usarse. No veo el problema. Para no olvidarnos de Darian, pues aquí Darian pone. A kilómetros estamos conectando y me prendes, aunque no me estés tocando, ¿ah? A kilómetros estamos conectando. Ah, es una canción. Bueno, se la están dedicando las dos. Fuego, fuego. Otro que parece que ya no hay fuego entre ellos es Ralph y Amaranta. Y sí, parece que las cosas se acabaron. ¿Por qué Amaranta está haciendo unos TikToks como de solteros? Y aunque ella dice que es contenido. Uno, ya borró esos TikToks porque los fue a buscar y no estaban. O los tiene privados. Dos, ahora pues dice que anda mucho con su amigo Aarón. Y que no tiene mucho tiempo, debe publicar cosas con Ralph porque Ralph anda ocupado. Yo también ya pienso que eso se acabó, se terminó. ¿Ustedes qué dicen? Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo otro canal de YouTube que puedes ir a visitar, que hay video. Y también puedes seguirme en el Instagram. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáqueme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.